Balto propone el pie a pie, enganchó, levantó el centro, para Bueno, más Bueno no puede, cayó en el área, pide en penal, ¿qué hizo Baló? Pensé que iba a cobrar algo, la pelota viene para Enlegro, me pareció que había tocado el silbato La pelota viene para Enrique, tres cuartos de cancha, banda derecha, quiere meter la pelota en el área, rebota en un jugador de Fénix Bien, fue Enlegro, peleó por la pelota, le quedó a Bueno, trabó a Bueno, se metió en el área, enganchó, pide en penal, le quedó a Enlegro, remató ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! Gol de BF, el Rey Fernando, gol de BF, el Rey Fernando Récimo, el Rey Fernando Enrique Fernando Récimo del Bajo Núñez Lo hizo el número 10, lo hizo el negro, a los rugby, de atropellada, de guapo, trabando, luchando, trabó Fernando, trabó Bueno, trabó Fernando, le quedó al 10 Y entrando por la derecha del área, remató, cruzado, fuerte, abajo, cruzado y violento Inatajable para Mittleman, que nada pudo hacer La pelota pegó en la cara interna de la red Nada para hacer para el 1, abre el partido, defensores en 40 del primer tiempo Como lo había adelantado Seba Bordón Allí, del arco de la techada, DF iba a gritar un gol después de largo rato Llegó el Rey Fernando X, el Rey de Núñez Gana el dragón en 40 del primer tiempo de F1 Fenixero A puro huevo, créame, a puro huevo fue este gol de defensores de Belgrano Como lo decía Cristian, estilo rugby, con la primera línea Yendo y yendo y chocando Y mandando la pelota para adelante La peleó Lucas Buono Le quedó el rebote a Fernando Enrique Que ni dudó Dijo, a ver, este regalito me lo quedo yo La cruzó con un derechazo bárbaro Letal, abajo, al ras del piso Como decían los viejos relatores Allí en la ratonera La pelota dio en el costado de la red Para que Cristian Pascuale le cante El primer gol del partido Gana defensores de Belgrano Y salvo un pasaje de este primer tiempo Con muchísimas más situaciones de peligro que su rival El saludo también para Seba Bordón Otro enfermo de las estadísticas Para defender el último centro Se viene Gonzalo Gil por bueno Extenuadísimo En la última lo dejó en claro Que no puede más El número nueve Afuera Buono Adentro Gonzalo Consume segundos Defe porque ahora Van a quedar Apenas cinco segundos Para el final del partido Ahora sí será el último centro Le pega al arquero Y va todo Fénix Le pega a la pelota en la mitad de la cancha Le va a ejecutar el arquero Todo Fénix en la puerta del área de defensores Ahí se plantó Defe Un metrito afuera del área Le va a pegar a la pelota a Mittleman Va a venir al centro Viene al centro de Mittleman Le pegó Está en posición adelantado Un jugador Pero no intervino El cabezazo Y el Tano El Tano El Tano El Tano El Tano El Tano Va a tener que trabajar Brown Va a tener que hacer más De lo que viene haciendo Que es verdad Hay que reconocerle al equipo del sur Que viene haciendo mucho Y ganando Y ganando Pero a este equipo Para bajarlo de la punta Hace falta Un poquito más Porque sobra corazón Hoy No sobró fútbol Pero los huevos Las ganas El coraje Para ir a buscarlo Para marcar la diferencia Y para defenderla con el alma Leo